Con éxito culminó la programación de Cantando con San Clemente, en el marco de los 59 años de la institución educativa Manuel Antonio San Clemente. El evento culminó con la presentación en el Teatro Municipal de los mejores de cada una de las categorías. Cantando con San Clemente, hace parte de la agenda de actividades que se ha consolidado en la Ciudad Señora y que viene ganando espacios en el concierto artístico. Fue así como luego de las fases clasificatorias que se cumplieron en las instalaciones de la institución educativa Manuel Antonio San Clemente, la programación se concentró en el Teatro Municipal, el cual fue sede de la final de la programación musical a donde llegaron los mejores en cada una de las categorías a disputar el primer lugar. Con esta gala, la institución educativa Manuel Antonio San Clemente, cerró con broche de oro la actividad denominada Cantando con San Clemente, que desde ya se proyecta a nivel departamental. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias, Buga. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor a ti. Desde hace tiempo ya nada es igual.